Esta es la tercera vez que hacemos la entrega de la vianda. La verdad que estamos muy contentos, no por la situación, sino porque vemos la colaboración no solo de los comerciantes, sino también de los vecinos. Imaginate que nosotros arrancamos entregando un kilo de pescado, después en la segunda entrega hicimos un kilo de pescado con una bolsita de papa, y hoy ya estamos entregando un kilo de pescado con tres litros de yogur bebible, con un kilo de papas, con un limón, con una bolsita de pan, y con medio kilo de fideos para guiso, y con las prepisas. Así que la verdad muy contentos por cómo va creciendo todo esto. Toda ayuda, imaginate que nosotros tenemos un listado de 200 familias ahora que hicimos, estamos ayudando a 70 familias, pero bueno, 130 quedaron afuera. Nosotros les explicamos que la situación como está para todos, que es para todos muy difícil, y que bueno, cada 7 días o cada 10 días nosotros los vamos a estar llamando, y de última si no entran, entrarán en la siguiente tanda. Nosotros ponemos toda la voluntad, y también los comerciantes y vecinos que nos ayudan, hacen un gran esfuerzo, porque 70 familias son 70 kilos de papa, 70 kilos de pescado, y todos, es mucha mercadería. Estamos todo el día porque con el tema del pescado es fresco, o nos los trae mi primo Sergio Vinetti, o Marcos Cáceres, o Iván, que es una pescadería que está ahí en el puerto, o la pescadería que está en la San Martín, nos llaman, lo vamos a buscar, le aviso a los chicos, los chicos vienen, los filetean, las prepisas son frescas, así que el viernes las tenemos que ir a buscar, el yogur me lo dona una distribuidora que se llama El Regional en Santa Teresita, la vamos a buscar a Santa Teresita, el Pampa nos avisa cuando consiguió papa fresca, o limón, o lo que haya, vamos, lo traemos acá, lo embolsamos, tratamos de darle todo lo mejor a la gente, todo lo más fresco posible, y bueno, demora mucho a todo el pulmón, ayer imaginate que me levanté 10 de la mañana, y era las 7 de la tarde, y seguíamos recaudando cosas, visitando vecinos, porque bueno, los vecinos a uno lo llaman, y uno tiene que ir en estos momentos que son muy complicados, si por lo menos no lo puedo ayudar con mercadería o con algo, simplemente me acerco para escucharlos, para darle una explicación, y bueno, saber que los tenemos en cuenta, que nosotros voluntad nos sobra, pero bueno, hay mucha necesidad, mucha demanda, y los recursos, vos sabés, son escasos. Para que la gente sepa, trabajo en producción, no tiene nada que ver con el faro. A mí me dan un listado, y con el listado nosotros de semillas, vamos casa por casa, y las entregamos. Somos poquitos los que estamos entregando acá en San Clemente, y hay anotados unas 900 personas, entonces, sí o sí demora. Imagínate las casas que podemos hacer por día, así que eso es un tema de que se les va a entregar a todos, si a alguno falta, que tenga paciencia, que estamos entregando. Pero todavía nos quedan como 500 casas a visitar, no se puede hacer magia. Nosotros el local lo tenemos abierto para cualquier inquietud, acá en el faro, de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y después, por WhatsApp, me puede escribir al 2252 40 2206, o a mi Facebook personal, que soy Pablo Bonet, y si no, al Facebook de la agrupación. Yo me acerco, no importa en qué localidad está, a mí no me interesa, y si algún vecino necesita ayuda, me escribe ahí. Yo ya le digo a todos, ténganme paciencia, que tengo muchísimo mensaje por WhatsApp, muchísimo mensaje por Facebook. A veces tardo un día o dos en contestar, porque bueno, yo estoy todo el día en la calle, haciendo cosas, ayudando a la gente, y a la noche es el rato que tengo libre para contestar mensajes, y son demasiados. Le pongo voluntad, pero bueno, demora. Yo a la gente siempre le digo, paciencia, que un día o dos días tardes yo les contesto. Dejadme agradecerle a los chicos que me entregaron el pescado, que es Raúl Olivera, Sergio Vinetti, la pescadería de la San Martín, Iván, que tiene la pescadería en el puerto, Marcos Cáceres, los chicos que me dieron los fideos, son los chicos del supermercado de los hermanos, los que me dieron las prepisas, es el center pizza, y pizzería La Familia, a verduriría El Pampa por las papas y el limón, a distribuir a la regional, y a la panadería Bonavita, que no dio en esta ocasión el pan. También la panadería Do Facundo, siempre nos da el pan, pero esta vez se le complicó. ¡Gracias!